What up, what up, what up, what is up? Así que bueno, con ganas de mostrarles eso, vamos igual a pasar el día, ahora nos vamos a sacar la plata del banco, después a lo de JP, a hacer una reunión general que tenemos generalmente una vez por semana para acomodar todo lo que estamos haciendo en WAPA, cómo viene todo, ver cómo está cada uno, etc, etc, etc. Así que sin más, vamos a sacar plata del banco, qué paja. Let's go. Chao banco. Bueno, va a venir el JP a ayudarme con, tengo petabits de cosas para bajar. ¿Estás listo, bro? ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien vos? Ven, toma esto. Acaso, y ahí me dejé la mochila y ahora volví. Con esto. Toma esto. Estamos en el shopping. ¿En el shopping? En el shopping chino. ¿Qué estamos buscando, boludo? Guaita de leche. Luce de leche. No, pero el rosa desapareció hace un buen rato, boludo. Ey, chabón. Este, manés, es el mejor dulce de leche de la historia de los dulces de leches. El mejor chocolate del planeta Tierra. ¿Tenés historia con ese? ¿No? Un día hay que hacer un perro. Porque hablan de la historia tuya con los shots. ¿Tenés historia? Bueno, todo empezó en 1994. Bueno, a ver mi caso, manes. ¿Está bien enfocado ahí? Sí. ¡Uff! Mejor. ¿No tenés zapallo grande? Tipo el japonés. No me disuede, voy a afirmar porque estamos haciendo una historia del zapallo japonés. 50. ¿50 pesos? ¡Aaah! 50 el rating. El sueldo. El sueldo. El sueldo. ¿Esto lo podemos ir hablando con Nico? Sí. Estos son los temas de laburo. Cuando empezás a trabajar con gente, hay problemas. Porque la gente, todos tenemos problemas. Así que bueno, ahora estamos tratando de resolver un... Ah, es un quilombo, pero es una cosa que es medio paja. Una persona que no está de acuerdo, está medio enojada, que ahora está diciendo cosas que no teníamos en cuenta, que estaban flasheando esas cosas. Y por eso es importante siempre, fracking, hablar las cosas. Y decir de frente, ¿viste? Porque ahora están como, y ustedes esto, y ustedes esto, y como, pero ¿por qué no lo dijiste antes? Así que bueno, vamos a ver qué sale ahora. Con esto dice vino el Nico. Lo vamos a sumar a la conversación. Te viene a atacar. ¡Bum! 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 Gracias Julián. ¿Todo bien? ¿Vos? Saludos a... a esto. Sí. ¡Bum! Entonces sacaba el pelpa para acá, ¿entendés? Sacaba el pelpa y lo podía ver. Entonces yo lo que hacía estaba, tenía enfrente la mina. Tipo así, enfrente. Estaba como... Entonces hacía como... Cuando yo miraba, ¿entendés? Hacía como... Que era casi como que estabas mirando acá, pero no estás mirando acá. No. ¿Entendés? Y venía bien. Venía prolijo el tema. Venía prolijo. Estela no estaba mirando, no estaba mirando y de repente... Estaba re macheteándome. Tipo cuando te das cuenta estás re macheteando. Me dijiste full machete modo. Full pero full boludo. Estaba re macheteándome como... Subo la cabeza. ¡Bum! ¡Bum! ¡Fijo boludo! ¡Fijo los ojos! Y yo como... Me quedo así. La mina no me... Tipo un chita, ¿entendés? Cuando estaba por cazar algo. No me dejó de mirar, ¿entendés? La mina me está mirando y hace esto. Así boludo. Terminé. Y empecé a ir por el pasillo y tipo yo no podía hacer nada, ¿entendés? Quedaste paralizado. Es como... Y tipo empecé a temblar, ¿viste? Cuando te estás por pelear con alguien, ¿viste? Agarro. No sé cómo hice. No me preguntes cómo hice en la existencia. No me preguntes cómo hice. Saqué el pelpa cuando la mina me estaba mirando. Saqué el pelpa y le tiré a la mochila por atrás así. La mina viene así. Sí, ya sabía todo, ¿entendés? La mina se dio cuenta de todo. Se me pone al costado. Levantate Federico, me dice. No tengo nada, no tengo nada. Toma, me das cuenta. Ah, está bien. Y Sebastián. Uh, culiado, boludo. Fue como... Sí, me la llevé con esa materia. Vamos a pedir mesura para dos. Estamos en el McDonald's. Sí. Igual os va bien. ¿Vas a cambiar el plan? No, no. Pero... Nico está tentado por esto. ¿Cappuccino? ¿Cappuccino? ¿Pero es un café, boludo? ¿Es un café? No, pero vamos. Te veo. ¿Sí? ¿Sí? Dulzura para dos. No salvaste la vida, man. Gracias, boludo. Están todos con la aplicación de la... Dulzura para dos. Marche. ¿Pagás vos, Nico? ¿En mi caso? Tienes que cargar de eso. Es todo un arte eso, man. Yo creo que ya va a ser uno, literalmente. Explota la máquina, culiado. El mío combinado también, porfa. Vamos a hacer publicidad de tu arte. Cero presiones. Límite. Límite. Sos la buena. Mil millones de gracias. Nos vemos, chabón. Nos vemos, Ben. La pregunta es, ¿qué haces cuando te encontrás con un espejo de este tamaño en un edificio? No tenés otra posibilidad que chequear un poco las games. Vamos a ver un poco los gemelos. ¡Uh! Estamos cerrando. Estamos cerrando del Juanpa. Alto día. Viaje heavy. A mí, personalmente, emocionalmente, soy un pibe muy emocional y me fue como... Bueno, así que tuvimos una reunión, salió muy cheta. Ahora yo me voy a entrenar. El Juanpa se va a editar videos. Los somos dos grinderos. ¡Ah! Si le vas a meter a vos. Bueno, es lo que decía el trabajo humano, ¿eh? Este, nada, se va a grinderar. Que nada, vamos a entrenar ahora con un poquito del footage. Tenemos culo y isquios. Así que a meterle. No tienen palabras, ¿no? Listo, chabón. What up, what up, what up. Vamos a hacer un boss en off para este entrenamiento de glúteos e isquios, principalmente todo lo que es el tren posterior. Este, y bueno, principalmente lo que vamos a hacer en este entrenamiento es empezar con un ejercicio bien pesado. Este, que en este caso van a ver que son los hip thrusts. Vamos a hacer tres series de ocho a diez repeticiones y terminar con una serie en drop set. Es decir, la última serie, la tercera serie, la hacemos pesada y después sacamos, van a ver a lo último, saco dos pesas. Una pesa, dos pesas de veinte y hago por más repeticiones. Y esto es básicamente porque los glúteos tienen un mix entre fibras rápidas y lentas y lo que quiero hacer es trabajar en intensidad, pero al mismo tiempo también trabajar la parte del estrés metabólico. Después vamos a pasar a unas estocadas con barra, con unos pasos bastante amplios, cosa de enfocarme más en targetear, en apuntar a los glúteos y no tanto a los cuadriceps. Y también al ser un ejercicio unilateral, van a trabajar más, en el ejercicio anterior estamos trabajando más el glúteo máximo, la parte más grande de los glúteos. Y como estabilizador vamos a usar más el glúteo medio, que está más por el costado. Y es muy importante en estos ejercicios, enfocarnos mucho en pensar en activar los glúteos. Porque es muy fácil que empecemos a activar más los cuadriceps cuando nos empecemos a fatigar o empezar a cambiar un poquito la técnica y que no se enfoque tanto en los glúteos como queremos que se enfoque. Después, como tercer ejercicio, vamos a pasar ahora al clásico curl de esquiotibiales. Y esto es principalmente porque pueden hacer tanto este como el de esquiotibiales sentado. Vamos a estar trabajando ahora sobre lo que es la flexión de rodillas para enfocarnos más en los esquiotibiales y no tanto en lo que es la extensión de cadera. Que si bien los esquiotibiales tienen una función de extensión de cadera también tienen la función de flexión de rodilla y es importante trabajarlo de las dos formas para optimizar lo más posible el entrenamiento en ese sentido. Y ahora sí, como les decía antes, vamos a pasar a lo que es una extensión de cadera que como están viendo ahí estoy manteniendo la espalda no estoy extendiendo del todo la espalda cosa de enfocar más el trabajo en los glúteos y en los esquiotibiales pero principalmente en los glúteos y también al mismo tiempo ahora estamos haciendo una extensión de cadera que va a trabajar los esquiotibiales en su segunda función o su otra función en realidad, no en su segunda. Y lo vamos a superselear con estos hip thrust a una pierna ahora que van a hacer más repeticiones, vamos a estar de nuevo trabajando sobre el estrés metabólico para trabajar más repeticiones altas por así decirlo y trabajar otras fibras dentro de los glúteos y los isquios y también trabajar el glúteo medio con estabilizadores. Y para cerrar, último ejercicio de este entrenamiento ahora sí, enfoque principal en lo que son los glúteos medios que van a trabajar más lo que es la abducción de cadera vamos a hacer unas aperturas llamémosle en máquina y sí, vamos a hacer ahora muchas más repeticiones 15 a 20 repeticiones por 3 series si no me equivoco, igualmente abajo en la descripción van a tener todo el entrenamiento bien bien descripto y detallado. Bueno estamos cerrando el día, queda una reunión más, se está yendo ¿Te vas boludo? Bueno la gente si sigue quedando acá esta chica ¿Qué estás haciendo de una p*** cosa de agua? Sirviendo a la gente. Así que bueno queda una reunión para cerrar el día, un día re cheto ahora ya sabemos que pasó una cosita ahí pero bueno, estamos bien, estamos bien quedó una reunión más, se cerraron unas cosas más ya entregamos cheto, sobreviviente en el footage, quedó bueno, estamos en fin de team BAM! Así que eso es eso, luego la reunión y cerramos el día. Chau! Chau! Chau!